La mejor guía definitiva de medallas de Pokémon United del mundo mundial Y hey players, ¿qué tal? Yo soy Lonzo, más conocido como el señor de las medallas El que regresó después de mucho tiempo Playz El que juega muy bien todas las partidas Pero al final termina perdiendo Uy, pobrecito Pikachu, ¿qué fue? Uy, nice, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Oh! ¡No! La fallé por... Y por eso saca guías de todos los Pokémon Y en este video te voy a enseñar Todo acerca de las medallas Las mejores combinaciones, los mejores setups Para qué sirven los colores Y lo más importante, si el tamaño importa Digo, digo, digo Si es que la calidad de la medalla importa Ok, si eres nuevo en Pokémon United Probablemente no sepas de lo que estoy hablando Así que empezaremos desde cero Entramos acá en el menú principal Vamos a la parte de medallas Y ya está Quería hacer esto lo más rápido posible Pero no podemos adelantar lo inadelantable Las medallas básicamente son unos buffos Que van a obtener nuestros Pokémon De acuerdo a la combinación que vayamos haciendo Cada una de estas medallas Tiene unas cualidades, unas características Que suman o restan de acuerdo a lo que indica Un ejemplo rápido, por ejemplo Es este Volvazor Que al equiparlo nos da menos 40 de vida Pero nos suma 2.4 ataque especial O de repente este poderosísimo Articuno Platinum Shiny 4K Valorizado en aproximadamente 5 monedas a EOS Que nos da menos 2 de ataque Y más 3 de ataque especial Al inicio no vas a tener ninguna Básicamente vas a verlo de esta forma Y para poder ir equipando estas medallas Lo único que tienes que hacer es darle click en el más Y vas eligiendo las medallas que tú deseas Una vez que eliges la que quieres Le pones equipar y ¡BOOM! Empieza lo bueno Las características se van colocando en el lado de efecto actual Y vas viendo como se va sumando cada una de estas características De acuerdo a la estadística que va cambiando Como ejemplo rápido Aquí puedes ver que hemos equipado un montón de medallas al azar Y las características se han ido sumando Y o restando acá a la derecha De acuerdo a las medallas que elijas Estas van a ser las características que se van a ir agregando A las estadísticas regulares de tu Pokémon Que elijas al momento de ir al muy... A la batalla ¡Lonzo! ¿Y esos colores? Estos colores representan la bonificación adicional Que va a depender de la cantidad de medallas del mismo color Que vayas colocando dentro de tu pack De medallas Por ejemplo Para poder desbloquear una bonificación de ataque especial Te piden un mínimo de 2 medallas Para poder desbloquear el 1% adicional de daño especial Pero si llegas a tener 6 medallas Pues vas a tener al menos 4% Todo esto varía de acuerdo al color de la medalla Y lo más interesante es que tenemos Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Defensa Y bueno acá se ve un poco raro así que Acá a la izquierda Gracias a la página de Pokéexperto Las bonificaciones de cada medalla Yo te recomendaría verlo con tranquilidad más adelante Pero te voy adelantando Que tenemos bonificación de vida De defensa Ataque especial Defensa especial Ataque normal Defensa normal CDs entre otros Ok Lonzo Entonces está fácil Vamos a colocar todas las medallas del mismo color Y vamos a darle nomás Chao Despide el video Que no Que no Algo muy importante que tienen que saber Es que cada medalla tiene un nivel Comenzamos desde el nivel más bajo Que es el nivel de bronce Luego subimos al nivel de plata Y finalmente llegamos al nivel de oro Para mejorar las medallas Y tener la mejor medalla del mundo Que es la de nivel oro Lo que tienes que hacer Es juntar tres medallas de bronce Combinarla Y afortunadamente tenemos un 100% de probabilidades De que te toque una medalla de plata Pagas 100 de oro Y luego combinas tres medallas de plata Para poder conseguir una de oro Pero el problema acá está en que Tienes un 40% de probabilidades de que te toque Y en esta oportunidad Pues lamentablemente no tocó Pero que es lo bueno Que puedes volver a combinar Hasta el infinito Y más allá Lonzo y esa medalla de platino Tú me dijiste de que la mejor era la de oro Pero, 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 pero Tienes toda la razón La mejor era de oro Sin embargo La más mejor es la de platino ¿What? Me explico Las únicas medallas que podemos conseguir Son las de oro Las de platino lamentablemente No se pueden conseguir A menos de que nos den un código O durante los eventos de Pokémon Drive Así que para eso estén súper atentos A este canal Porque yo les voy a ir diciendo Cuando tenemos un evento Y sobre todo si hay códigos Promocionales En los cuales te dan Justamente estos códigos Para poder obtener estas medallas De una manera más simple Y rápida Y hablando de rápida Es justamente acá En la parte de Energipremios Donde dice Medallas potenciadoras Le damos click Y empezamos a canjear Nuestra media energía Nuestra energía Para poder obtener Nuevas medallas Y si crack Demora un montón Tenerlas todas Pero por lo menos Te diviertes Mientras la vas juntando Y ahora pasemos A las matemáticas ¿Cómo calcular Las medallas potenciadoras De Pokémon Unite? Porque ya nos hemos dado cuenta Que existe una gran cantidad De medallas Existe una variedad De tipo de medalla Existen muchas Opciones En el color De la medalla Y algo que no les comenté Porque no los quería marear más Pero se los comento ahora Porque bueno Y es que dependiendo Del valor de las medallas Va a tener diferentes características Pero enfocada En los mismos apartados Por ejemplo Calvinasor Siempre se le va a incrementar El ataque especial Pero se le va a castigar El ataque Y esto de acá Va a variar bastante Si es que estás en bronce Plata O oro Así que para poder calcular Las características De las medallas Que quieres Pues lo que tendrías que hacer En el juego Es Colocar equipar Te vas al color Que tú estás buscando De repente estás buscando Color amarillo Y luego te viene ese efecto Vienes a buscar exactamente Que es lo que estás buscando De repente buscas Que sea color amarillo Y con vida Luego empiezas a buscar El nivel Que el nivel sea pues yo que sé Oro Y te das cuenta Que pues no tienes nada Lo bueno es que te va Actualizando a la derecha Las características De acuerdos En más medallas Que vas adquiriendo Pero esto no es del todo simple A pesar de que pueden jugar Divertirse E ir combinando infinitamente Para ver cuáles son Los mejores estadísticas Y por eso Pues yo les vengo A traer esta página Unite-DB Para que lo puedan hacer De una manera más simple Rápida Y ágil Resumen Este es un video Con la guía definitiva No te voy a poner a hacer matemáticas Nada Créeme Te voy a mostrar Los mejores sets Para ataque Ataque especial Velocidad de ataque Tanquecito Así que comencemos Por algo muy básico En general En Pokémon Unite Lo que es la vida Predomina Por encima de la defensa Por lo menos De acuerdo a las estadísticas Que nos van mandando Nos van actualizando Actualmente En el juego Por lo tanto Muchas de las opciones Que van a ver ahora Va a ser con vida Y después Le vamos a agregar El apartado Que nosotros queremos Comenzamos Vida con ataque Este es el mejor set Para que puedas tener Un carry En el equipo Enfocado en el ataque 300 de vida 5 puntos de ataque Y lo demás No importa ¿Por qué? Porque menos 22 puntos de ataque especial ¿A quién le importa El ataque especial Si estás enfocado En el ataque? Lonzoy esos 5 puntos de defensa Y 5 puntos de defensa especial Menos No pasa nada crack Recuerden Hay que enfocarse En la vida La idea es obviamente No bajar tanto la defensa Pero si tenemos más vida Pues aprovecha el bug Entonces esa es la única opción Que tengo Y no puedo obtener Otras opciones más No crack Al final del video Voy a explicarte algo Muy importante Así que no te vayas Hasta el final Esta de acá Es una variante Del ataque ¿Qué pasa? Que como tenemos Varias medallas Que pueden tener Doble tipo De colores Entonces ¿Qué pasaría Si no afectamos Las estadísticas generales Que ya sabemos Que son La vida Y pues Empezamos a darle Un poquitito más Por otro lado En este caso Gracias a las medallas Actuales Se le puede dar Dos medallas De color azul Sin necesariamente Afectar mucho Este set de medallas Lamentablemente Ahora tenemos Menos 10 de defensa especial Pero esto de acá Lo puedes ir manejando De acuerdo al Pokémon Que elijas Son opciones No me digas Que no hice mi tarea El siguiente set Es enfocado Al ataque especial Y a la vida Obviamente Estas son las mejores medallas Para poder obtener Ataque especial Y vida Y lo más interesante Viene al momento de ver De que nuevamente Nosotros nos enfocamos En la vida Y llegamos a 250 Lonzo el ataque Tiene 300 Si crack Tiene 300 Pero lamentablemente Con las medallas Actuales No podemos llegar a más O sea Me explico Podemos llegar a más Pero yo creo Que las características En contra No terminan siendo Lo suficientemente rentables Como para decir Bueno obviamente Si, si vale la pena Ahora pasamos A las mejores medallas Para un tanquecito No lo puedo creer Había puesto 2 Mantain Bueno este es el mejor set Para tanquecito En Pokémon Unite Llegamos a 350 De vida Y como se dan cuenta Pues hemos priorizado Llegar a más vida A los colores de medalla Créanme Este es el mejor set He probado muchas combinaciones Y ninguna Me ha llevado A tener Más beneficios De los que ven ahorita Las características Más importantes Son las que están Más elevadas Tenemos más vida El ataque no importa mucho Cuando buscas ser tanque La defensa no disminuye Lo suficiente Tenemos más movilidad Ligeramente Y el crítico Pues da igual Somos tanques Pues bueno Tú lo querías Acá está La mejor build De tanque Sin vida Pero con más bonificaciones De colorcitos La verdad Un desastre total No te la recomiendo Esperemos A que salgan Nuevas medallas Para poder sacar Mejores opciones Pasamos rápidamente Al mejor set De vida Con velocidad de ataque Si crack La velocidad de ataque Que es muy interesante Llevar en Pokémon Unite Este de acá Está enfocado A ataque Yo sé que no tiene Nada de ataque Pero si se dan cuenta Pues hemos disminuido El ataque especial Y pues vamos a tener Otro set Para el ataque especial Nuevamente Hemos tratado de priorizar Lo máximo que se puede De vida Lamentablemente Por ahora no hay muchas medallas Que sean de color rojo Y blancas a la vez Como se dan cuenta La única es el Moltres Pero si más adelante aparecen Podría ser mucho más viable Esta página de medallas Y por último Pues nos enfocamos ahora En el ataque especial Antes las medallas Estaban enfocadas En ataque normal Obviamente disminuíamos El ataque especial Y ahora estamos Disminuyendo el ataque regular Para no tocar mucho El ataque especial Es más Me he dado cuenta Que muchas de las medallas En general Aumentan el ataque especial Pero te castigan Un poco la vida No sé si se dieron cuenta Que nuevamente No llegamos a los 300 Con esa facilidad Pero tenemos Ahí un buen set De medallas para Mewtwo Que podrías ayudarte bastante O de repente Otro Pokémon Que salga más adelante Que necesite velocidad de ataque Así que espero Que te haya gustado Lonzo Me dijiste Que me quedé hasta el final Porque mira Si sería algo importante Efectivamente Quédate hasta el final Final Y te diré Lo más importante De toda la guía De medallas Pero por ahora Entiende Que no existen Medallas malas Sino mancos Que no saben Cómo combinar Los colores Lo más importante De las medallas crack Es que si no tienes Exactamente La misma medalla Del mismo Pokémon Pues para comenzar Elige algo similar No te preocupes Si no llegas A los 300 de vida La idea es Tener las bonificaciones Y poco a poco Lo vas a ir armando Esto de acá No define quién gana Pero obviamente Te da un poco más De chance Por sobre los demás Te da un poco más